La chef Juliana Álvarez nos trae hoy pulpo al olivo. Veamos la receta. Medio kilo de pulpo, 14 aceitunas negras, 3 cucharadas de jugo de limón, una taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de perejil finamente picado o cilantro, 2 huevos, sal al gusto, pimienta y una papa mediana. Bueno, acá tenemos entonces mayonesa, las aceitunas que yo les decía que deben ser aceitunas moradas, voy a agregar un poquitico de limón y aceite de oliva. Acá le agregué también un poquito de cebollita. Acá ya tenemos entonces el agüita, voy a poner el pulpo. Miren que la cocción del pulpo es nada, ¿sí ven? Se lo voy a picar un poquitico. El pulpo se sirve, cebolla, mayonesa y un poquito de cilantro. El pulpo al olivo es muy sencillo, solamente son como estas cositas. Este plato es uno de los más tradicionales de la deliciosa gastronomía peruana.